os damos la bienvenida al espacio aprendiendo de hoy queremos hablar sobre el profeta Nahum. Nahum fue un profeta de los llamados menores que dio a conocer su profecía en un momento clave de la historia de Judá. Fue entre los años 625 y 615 a.C. Nahum trajo consuelo al pueblo que temía a los crueles asirios, los cuales llegaron a ser derrotados por los caldeos. Eso fue presuntamente en tiempos del rey Josías, rey de Judá. Por aquel entonces el Israel del norte ya había dejado de existir por mano de los asirios, lo cual ocurrió en tiempos del rey Oseas de Israel en los años 730 y 721 a.C. Dios trajo ese juicio contra Nínive, la que llegó a ser la capital de los asirios, declarado previamente por el profeta Jonás cuando por su predicación la ciudad se arrepintió 100 años antes. En esos momentos Nínive regresó a la idolatría, a la violencia y a la arrogancia. Fue cuando Asiria estaba en la cúspide de su poder por haberse recobrado de la derrota de su rey Senerakerib. Esa derrota que tuvo en el 701 a.C. en Jerusalén. Derrota inflingida por el mismo Dios. Isaías capítulo 37, versículos del 35 al 38. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185.000 en el campamento de los asirios y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senerakerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada, ¿dónde? En Nínive, la actual Mosul, en Irak. Aconteció que mientras adoraban el templo de Nirok, su dios, sus hijos, Adramelec, Sarezer, le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar Esaradón, su hijo. Vamos a ser sinceros. Asiria siempre ha sido una nación cruel. Asiria siempre y será enemiga de Israel. Y dios usó a los asirios para traer juicio contra Israel. Por esta causa viene la deportación y viene la dispersión de las diez tribus del norte en los tiempos del rey Oseas, rey de Israel, años 722 a.C. Una vez las tribus del norte no fueron más, los asirios, por mano de Senerakerib, quisieron destruir Jerusalén. Pero como ya hemos apuntado, como ya hemos leído, no lo consiguieron. Y vaya final trágico, ¿verdad? El rey Senerakerib, rey de Asiria en esa época, asesinado por dos de sus hijos. Por causa del dicho de Dios por medio del profeta Nahún, Nínive, que representaba en esos momentos el esplendor del imperio asirio, con sus murallas de más de 30 metros de alto, sus enormes fosos que la rodeaban, fue destruida y con ella el imperio. Los que tenéis internet a mano, buscáis en Google Nínive o ponéis actual Mosul y las primeras imágenes que te ofrecen son las murallas y son los fosos de la ya extinguida Nínive. Las imágenes no tienen pérdida. Para que veáis que lo que dice la Biblia hoy en día lo podemos encontrar. Esos hallazgos que menciona la Biblia hoy están presentes en nuestros tiempos. El mensaje de Nahún es acerca de Nínive, la grande, la antigua ciudad. Y el mensaje es que va a ser destruida para siempre. Nahún capítulo 2, versículo 13. Enme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros. La espada devorará tus leoncillos. Cortaré de la tierra tu robo y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Nínive fue una importante ciudad asiria, cercana a la actual Mosul en Irak. Descrita en el libro de Jonás como ciudad grande. Sobremanera de tres días de recorrido. Jonás capítulo 3, verso 3. Nínive se encontraba en la orilla oriental del río Tigris y se extendía a lo largo de 50 kilómetros. La anchura media era de 20 kilómetros, desde el río hasta las colinas del este. Todo Nínive era extensa en área. Ahora en la actualidad, es una inmensa zona de ruinas. Situada en la confluencia de los ríos Tigris y Jors, Nínive era una importante ciudad. Era un punto de paso de las rutas comerciales que cruzaban el Tigris. Ocupaba una posición central en las rutas entre el Mediterráneo y el Índico, uniendo así Oriente y Occidente, recibiendo influencias y riqueza de muchos lugares. Llegó a convertirse en una de las más grandes ciudades de la antigüedad. Ahora, ¿qué transita? ¿Personas huyendo de las guerras? ¿Tanques? ¿Soldados militares? Nínive fue edificada por Nimrod, bisnieto de Noé. Génesis capítulo 10, versículos del 7 al 11. Por tanto, fue una de las ciudades más antiguas de la historia. Nínive llegó a ser una ciudad llena de maldad. No hace falta que te lo diga porque tú ya conoces, ¿verdad? Estos pasajes. Hablemos de Nahum. Al igual que hemos hablado de Nínive, hablemos de Nahum. Nahum, su nombre significa consuelo o consolación. El nombre de Nahum es profético, ya que representó su escrito un consuelo para Judá al ser anunciada la destrucción de la capital del imperio asirio, Nínive. Judá siempre estaba sitiada por Nínive. Los asirios siempre estaban en guerra contra Judá. Y el libro de Nahum tiene por objetivo la profecía sobre la destrucción de Nínive, como ocurrió. La profecía sobre Nínive es una carga pesada porque es un mensaje de condenación, del cual Nahum solo era el consejero. Nahum anuncia sin rodeos, directamente al grano. Lo que recibió de parte de Dios, Nahum lo profetiza. Nahum expande el mensaje. Y Nahum anuncia la destrucción que ha de producirse. Nínive, la gran ciudad, iba a dejar de existir, como así fue. Después de su destrucción, en el 612 a.C., el lugar no fue redescubierto hasta el año 1842 de nuestra era. ¿Sabías eso? Por eso te invito a que veas las imágenes de la Nínive, actual Mosul. Ruinas. En guerra. Pero se pueden ver esas murallas y esos fosos todavía. Destruidos, pero se pueden ver. El libro de Nahum empieza describiendo el carácter y ciertos atributos de Dios. El profeta define en términos generales el poder de Dios. Y establece el hecho de que Él no solo es el todo, que todo lo puede, sino que también es un Dios santo, un Dios celoso que castiga a los malvados y venga a los suyos en su tiempo. Y este mensaje destruye todo entendimiento buenista acerca de cómo es el Dios todopoderoso. Los que en las iglesias no estudian los profetas como Nahum no se dan cuenta de la realidad de que Dios no es ese edulcorado Dios de amor que enseñan. Aquí tenemos a un Dios que castiga. Aquí tenemos a un Dios justo, que hace justicia. Aquí vemos el poder de Dios, versículo 2. Jehová es Dios celoso, vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Dios es celoso, eso es lo que está diciendo Nahum. Ese término se emplea con frecuencia para aludir al celo que consume a Dios por su Israel, hoy en día sitiada. Tanto eso hay que entenderlo como un celo por causa del adulterio espiritual cometido por Israel que llevó al cautiverio de las diez tribus del norte, como por el celo contra los enemigos de Judá, la invasión del ya mencionado Sena Kerib. Dios es santo y no puede aceptar ni la infidelidad de su pueblo como tampoco el ataque contra su pueblo. ¿Tú te crees todo lo que dicen los medios en contra de Israel? Estos días he estado navegando por las redes sociales y había personas que decían que Jerusalén es la capital de Palestina publicando vídeos de cómo soldados israelíes quitan la vacuna, impiden que la vacuna llegue a Palestina. Vídeos trucados, vídeos falsos, para que una persona ya se posicione en contra de Israel. Pero Dios hará justicia, por supuesto. Israel siempre perseguida. Los enemigos que siempre la rodean, la sitian, están por detrás esperando, la atacan, pero Dios siempre la está protegiendo. Jehová es tardo para la ira, grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Dios no se apresura a enojarse. Él es tardo para la ira. No obstante, como está escrito, jamás tendrá por inocente al culpable, lo cual implica justicia. Dios es justo. Jamás debemos pensar que Dios obra por impulsos o arrebatos. Dios actúa por justicia. El que marcha a la tempestad y el torbellino implica que posee la fuerza de ambos, el control de ambos, gigante. Teniendo las nubes a la altura de sus pies. Versículos 4 y 6 Él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido. Y el Carmelo. ¿Recuerdas que hablamos de los toros de Basán, verdad? La flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? Yo cuando leo esto saco la conclusión que los juicios de Dios también afectan a la naturaleza. Versículo 7 Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Vaya contraste, ¿verdad? Entre el versículo 4, 5 y 6 a este versículo 7. Toda su fuerza va dirigida a la consecución del bien y de la justicia. Por eso Dios es bueno. Y para los judíos se iba a mostrar esta vez desde este modo, ya que Nahum es el profeta del consuelo para Judá. Ahora bien, versículo 8. Aquí llega juicio de Dios contra los enemigos. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Una inundación de aguas lo cubre todo. Nada se escapa de ella. Así va a ser el juicio de Dios contra Nínive. Ya lo declaró Jonás. Pero en este caso va a ser consumado por la profecía de Nahum. Cien años más tarde. Por muchos que son del mal, por mucho que el mal se esfuerce, jamás va a prevalecer. El mal siempre será juzgado. El mal siempre será juzgado y condenado por Dios. Y para que eso sea así, debe manifestarse tal y como es, en toda su gravedad, para que pueda ser juzgado tal y como es. Así lo enseñó Pablo, en Romanos capítulo 7, verso 12. De manera que la ley y a la verdad es santa y el mandamiento santo justo y bueno, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El pecado ha de mostrarse en toda su realidad y lo hace frente a la ley que lo descubre de forma absoluta, de manera que puede ser absolutamente castigado. Y de ahí que Nahum diga de Dios, no tendrá por inocente al culpable. Eso destruye todo buenismo. Lo que me gusta es que si sigues leyendo esta carta, este pasaje de Nahum a partir del versículo 9, Dios se adentra en los pensamientos de los asirios y les dice que esos pensamientos contra él no iban a ninguna parte. Los asirios invocaban a sus dioses contra Dios, pero eso era totalmente en vano. ¿Te acuerdas que hace unos días hablamos sobre las plagas de Egipto? Que los egipcios tenían a sus dioses, el dios de la fertilidad, el dios de los campos, el dios de los ganados, el dios del sol, el dios de la luna. ¿Dónde estaban cuando llegaron las plagas? Porque las plagas, esas diez plagas, iban contra todos los dioses de Egipto. ¿Qué hicieron esos dioses de Egipto contra las plagas? ¿Qué hizo el dios del agua en Egipto cuando el agua del río Nilo se convirtió en sangre? No hizo nada. Cuando llegó las tinieblas, esa plaga, ¿dónde estaba Ra? Que se supone que era el dios de la luz, era el dios sol. ¿Dónde estaba su esposa? Que era la diosa luna. Tres días estuvo Egipto en tinieblas. ¿Dónde estaba ese dios de la luz? ¿Dónde estaba el dios de los campos? ¿Cuando llegaron las plagas? ¿Cuando llegó la langosta? Comió todo. ¿Dónde está el dios de los ganados? ¿Cuando llegaron las vacas y se quedaron flacas? ¿Dónde se quedaron esos dioses? ¿Dónde están? Lo mismo sucede con Nínive. Los asirios clamando a sus dioses. Pero solo hay un dios. Ir en contra del pueblo de Dios sin el consentimiento de Dios es ir contra él. Con una sola vez que Dios emitiera su juicio contra ellos sería suficiente. Por mucha resistencia que opusieran, no iban a poder resistir. Versículo 11. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová. Un consejero perverso. El consejero perverso, si lees en otras traducciones, en la traducción literal habla del consejero de Belial, es decir, del diablo. Y esto indica una influencia satánica en el dirigente que se identifica como el rey de Asiria. Este individuo fue Senaquerib, quien desde Nínive, la cual hizo florecer espectacularmente lo natural, urdió satánicamente un plan para destruir Judá y Jerusalén. Pero sus caminos, sus pensamientos no fueron prosperados. Esos planes satánicos no se llevaron a cabo. Porque Dios pelea por su pueblo. Porque Dios protege a su pueblo. Versículo 12. Así ha dicho Jehová. Aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados. Y él pasará. Bastante te he afligido y no te afligiré ya más. Vaya versículo, ¿eh? Tiene dos partes el versículo, si lo analizas. Uno para los enemigos del pueblo de Dios y el otro para el pueblo de Dios. Y Dios se dirige por boca del profeta Nahún a los enemigos. En tercera persona. Aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Al pueblo de Dios lo habla en segunda persona. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Aunque el enemigo se presente indemne, ileso, intacto, salvo, sano, completo, campante. Aunque el enemigo sea numeroso. Van a ser cortados, van a ser pelados, van a perecer, se van a desvanecer. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Aquí Dios se dirige a su pueblo diciendo que a pesar de que les había afligido con los asirios, ya no volvería a hacerlo. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Ese yugo es el de los asirios. Aquí hay juicios de parte de Dios. Tres juicios. El rey de Asiria, como representante de la nación, quedaría sin descendientes. Los dioses de los cuales recibían su autoridad serían destruidos. Y el rey sería sometido a muerte. Todo por la caída de Nínive, la gran ciudad. Y esta es la descripción final del imperio asirio. La destrucción completa de Nínive. No habría descendencia real. Por tanto, el imperio no iba a existir más. Los caldeos o babilonios detestaban la idolatría. Se gozarían en destruir las estatuas de los dioses asirios. Y Nínive, como representante del imperio, dejaría de existir. Dejaría de ser. La destrucción de los asirios ejemplifica la destrucción de los enemigos del pueblo de Dios. Y eso es lo que está hablando Nahum. Ese es el mensaje que Dios le da a Nahum. Esa profecía. El profeta anuncia la caída de Nínive. Y lo hace usando recursos metafóricos, descriptivos. El imperio asirio, que fue malvado, que fue cruel, que fue despiadado, iba a dejar de existir. Aún los historiadores nos explican cómo puede caer de ese modo Nínive. El imperio entero. Pero todos los imperios caen. Les sucedió al imperio romano. Les sucedió a los celtas. Les sucedió al imperio de los alemanes, los bárbaros. Les sucedió al imperio de Hitler. La caída de Nínive es real, es histórica. Simboliza la caída del mal. Y Dios un día va a juzgar severamente. Va a juzgar rotundamente el mal sobre esta creación. Eso es así. Nínive ejemplifica la realidad humana a partir del pecado de Adán. La depravación del hombre. El anuncio de la destrucción de Nínive por parte de Nahum no solo es el anuncio de la destrucción de la ciudad malvada, sino de la maldad humana. Esa maldad será del todo destruida, olvidada, como lo fue Nínive. Y esto va a suceder también contra muchos pueblos enemigos de Israel. Si hay un pueblo enemigo de Israel, es enemigo también de Dios. Y será destruida. Siria, destruida. Nínive, destruida. La gran Babilonia, destruida. El gran imperio romano, destruido. El destruidor iba a destruir al destruidor. Te ha gustado ese juego de palabras, ¿verdad? El destruidor, Dios, iba a destruir al destruidor. A los asirios, los que habían destruido a Judá. Los que destruían en esa época a todos sus enemigos para ser la potencia. El asirio iba a desaparecer por mano de Dios, empleando al Señor al Medo, al Caldeo. Enemigos también del pueblo de Israel los iba a utilizar para destruir también a los asirios. Podríamos seguir hablando de las profecías de Nahum. Pero al final nos hemos enfocado en Nínive, la gran ciudad. Hay muchos que desprecian estas enseñanzas. Que desprecian lo que dice la palabra de Dios. Hay muchos que dicen, oye, ¿y esta profecía cuándo se va a cumplir? Esto es mentira. Esto no va a suceder. Dios resiste al soberbio. Es así. Y Dios va a humillar totalmente el orgullo de la humanidad. Al igual que Dios humilló totalmente el orgullo de los de Nínive, comparando sus murallas de 30 metros de altura con brevas, es decir, con frutos de la primera de las cosechas de la higuera, los que están más bajos. Así va a destruir Dios. Así va a humillar Dios a esta humanidad. Aunque los defensores, empezando por los líderes, llegarán a ser tan numerosos como langostas, iban a ser atacados. Van a ser destruidos precisamente como se ataca y como se destruye a una plaga de langostas. Para Siria no iba a haber una restauración, una curación para su fractura, porque el designio de Dios fue irrevocable. Y los pueblos que en su día sufrieron en el peso de su extrema maldad, iban a batir sus palmas de regocijo. Iban a suspirar. ¡Por fin! Ha sido destruida la gran Asiria. Por fin ha sido destruida Nínive. La destrucción de Nínive y del Asirio representa el final del malvado sobre la tierra. Y esta es la lección para nosotros. Que aunque tarde, llegará el día en que el impío va a desaparecer para siempre. Y va a reinar el justo. Cuando tú y yo recibamos persecución, llegará el día en que Dios hará justicia. Llegará el día de la justicia para el pueblo de Israel. No lo dudes. Tenemos un Dios justo. Y Dios en su tiempo hará justicia.